Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Eternal x Harlot Chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo de ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Gracias a YoguriKofi, a Jesús Escobar, a Jacinto, que se ha vuelto a currar otro comentario espectacular A Yolito Arnaez, a Rosa González, a Manu, a Charly, a Galex, a Roni, a Ruishu, a Neosolrak, a Ramonchu Y creo que no me dejo a nadie más, espero, quiero y deseo no haberme dejado a nadie, creo que no, creo que no Así que, gracias como siempre por vuestros comentarios Paso a responder rápidamente, porque YoguriKofi, por ejemplo, había dicho en los comentarios ¿Alguien podría decirme de dónde fijarme los niveles de los líderes de gimnasio, etcétera, de este juego? Quiero hacerme un bloque para divertirme y si me paso del nivel de los líderes de gimnasio, no tiene gracia, podrían ayudarme Cuando te descargas el juego, te viene un archivo, lo que pasa es que yo no lo he mirado, evidentemente, por no spoilearme y no hacerlo más fácil O sea, bueno, que es fácil tirar lo justo, ¿sabes? Pero bueno, te vienen unos documentos Cuando tú te descargas este hack rom, te viene el juego y te vienen documentos Y de cada juego que tú hagas, porque tiene el Insanity Legal, balance del Insanity Legal, el Insanity, no sé Te vienen todos los documentos, cuando sepas cuál estás jugando, pues ahí tienes una guía en la que a mí sí que me sale Por ejemplo, lo que pasa es que no lo he mirado, evidentemente, por no spoilearme y ir con ventaja todo el rato Te sale... ¿cómo se llama? Important Trainers o algo de eso, creo que ponía Vale, igual que podemos buscar, como hemos mirado muchas veces lo de los Pokémon salvajes Pues te sale eso, ¿vale? Para que lo sepas ¿Qué más? Jacinto se ha ocurrido un comentario alucinante Diciéndome para qué y para qué nos sirve Hydreigon Que es un Pokémon muy tocho, que a ver, que ayer yo dije lo que dije Pero, hostia, evidentemente sé que es un Pokémon de la hostia Que todo el mundo me está diciendo ahora Hydreigon es increíble, es un casi legendario Lo sé, lo sé Hydreigon es la hostia, lo sé Tranquilité, tranquilité Me ha dicho Jacinto Mi recomendación de movimientos es Pulso Umbrío En la ruta 15 se accede desde la ruta 16 por la derecha del club de pesca Y suele necesitar el LMO Surf, corte y cascada Cometa Draco, tutor de movimientos o pulso dragón Recuérdaselo con escamas corazón Aunque opino que sería más interesante Cometa Draco, cualquiera es buena opción ¿Qué más? Foco Resplandor Te lo regalan una chica en la casa que está a la derecha del centro Pokémon de Ciudad Batik No sé cuál es Ciudad Batik Para cubrirte de esos tipos Hada Lanzallamas, la entrega a la bruja que se encuentra en el centro Pokémon de Ciudad Fluxus De 11 de la mañana a 6 de la tarde Hora de la consola Para los hielo y los tipo bicho Onda certera A la venta en la tienda del centro Pokémon de Ciudad Fluxus por 70.000 Surf Mi elección de movimientos sería Objeto, pañuelo, elección Movimientos, pulso umbrío Cometa Draco, lanzallamas y foco Resplandor O sea, sería full ofensivo Sin protect Arriesgado, ¿no? Yo Cometa Draco no se lo pondría Básicamente por el hecho de que te baja el ataque especial por 2, tío Entonces, creo que es demasiado arriesgado El bajarte el ataque por 2 Y luego tener la obligación de hacer un cambio Porque si por lo que sea no one shotea Que podría pasar que no one shotee Igual se queda ahí un poquito en el aire, ¿sabes? Tienes que hacer un cambio obligatorio No sé yo si nos renta al 100% ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha dicho Manu En esta liga no te haré spoilers Que luego Charlie se cabrea Pero sí te diré algo Pase lo que pase Acaba el bloque para lo que te queda Acaba el bloque para lo que te queda Y piensa mucho lo del Dito Tienes muertos con Megas Venusur, Lucario, tal Charlie me ha dicho Espero que lleves a Charlie Charlie, no te he puesto mote En toda la serie Estaría feísimo ¿Charlie? No te he puesto mote, Charlie Jorge, George, Ojeda Go, Silar, Paredes Joker, Alex P, Nate Lerchu Neosol Crespo, Lufia Jacinto David Sisamón Pomo Taquito Foda Enre Ramonchu Ruizu Derek Foli Vicen Manu Si León y Jorge Bazán Vargas Gesty Didax Y Galex Charlie, no te he puesto mote Manda narices Que una de las personas Que siempre ha estado comentando Desde el principio hasta el final Se haya quedado sin mote Chaval Se me ha ido la pinza Por completo Te tengo apuntado la lista Además seguramente Estás de los primeros Se me ha ido la pinza Por completo Voy a meter a Silar Porque quiero hacer varias cosas Antes de meternos otra vez En la calle Victoria Charlie, se me ha ido la pinza Tío, lo siento Perdóname 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 De verdad Espero que me puedas perdonar algún día Eh, ¿dónde teníamos que ir a la guardería? ¿Dónde era la guardería? Aquí, ¿no? No, era ¿Dónde era la guardería? No me acuerdo ¿Por aquí? No ¿Dónde estaba la guardería, tío? Esto es el rancho esquido ¿Aquí? ¿Dónde estaba la guardería, tío? ¿Era aquí? ¿Por aquí? No, por aquí no puede ser Esto es el principio Patines Eh, nada Guardería Porque bueno, es aquí, vale Es aquí Vamos a volar ahí Vamos a ver la guardería Porque no me han avisado No me han dicho nada No me deberían de llamar No, aquí no hay teléfono Es verdad Y yo esperando a que me llamaran Madre mía Entiendo que ya tendremos un huevo Vamos a ver Porque hay mucha indecisión ¿Vale? En los comentarios hay mucha gente diciendo Pues yo haría esto Pues yo haría... Uy, ¿qué hago? Pues yo haría lo otro Yo pondría adicto Yo no pondría a nadie Yo cogería el huevo Yo no cogería el huevo Hay mucha indecisión Vamos a pillarlo Eh... Entiendo que ya habrán criado, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo ya Aunque haga cortes O sea, haga cortes Eh... Pare para grabar Y tarde un día luego en volver a grabar Entiendo que... Que habrán criado, ¿no? Digo yo ¿Hola? Ah, aquí está mi marido Te está buscando ¿Es este? A veces... No ¿Y dónde está? ¿Y quién es tu marido? ¿Ah, es este? Ah, eres tú A ver, nos hemos llevado Una sorpresa con los Pokémon Que confiaste a nuestro cuidado Uno de ellos llevaba con chico un huevo Si te soy sincero No sé dónde lo habrá sacado Pero digo yo que lo querrás ¿A que sí? Sí No tienes suficiente sitio Vale Vale, tenemos huevo Tenemos huevo Habemos huevo En teoría Un Ledwig, claro Eh... Vale, mover Vamos a quitar a alguien A Hiroki mismo Hostia, Charlie Eh... Te llevas de momento Este mini foley ¿Vale? Te llevas de momento este mini foley Porque... Hostia, qué raro, tío Que una de las personas Que más comenta Porque hay mucha gente Que comenta Al principio mucho Y cuando tiene un mote Deja de comentar Muchísima gente Entonces Charlie es uno de los que nunca paces Eso Literalmente Siempre comenta Vale, eh... Sí, quiero huevo Me da un huevo Ahí está Vale, tenemos un huevo Que evidentemente falta Bastante por eclosionar Pero que podemos eclosionar ¿Está a punto de eclosionar? ¿Cómo? ¿Tengo alguien con mar Llamas o con...? No, no tengo No tengo fuego Ya, eh... Vale, pues... Vamos A irnos Eh... ¿Dónde teníamos que ir? Vamos a hacer lo que me había dicho Jacinto Foco resplandor Te lo regala Una chica en la casa Que está a la derecha Del centro Pokémon De Batik De Ciudad Batik Pero Ciudad Batik ¿Cuál es? Es que no es Ciudad Batik ¿Cuál es Ciudad Batik? Vale, el tren de mega velocidad Eso es, eh... Ciudad Tempera, ¿no? Estación litoral Sí, es esto, ¿no? Es esto, creo A ver No, Ciudad Batik no es Esto no es Ciudad Batik ¿Cuál es Ciudad Batik, tío? ¿Cómo? En teoría Ciudad Batik es Aquí abajo Ah, Ciudad Batik ¿Cojones? Yo digo igual Es porque el nombre está en En esto de Latam Y es diferente ¿Aquí cómo voy? No puedo ir, ¿no? ¿Vía Pokémon? ¿O es haciendo surf? A ver, Jacinto me ha dicho algo de eso Epa, cuidado que la he liado Espérate, espérate, espérate A ver, a ver, a ver Eh... Aquí No me sale nada, tío Lanza Llamas No puedo todavía Porque no son Son las 9 y 20 de la mañana Ahora mismo Onda Certera Sí que lo puedo comprar Onda Certera La tienda Pokémon De Ciudad Fluxus Vale Eh... Ciudad Batik, tío Te juro por mi vida Que ni recordaba que existía eso Eh... Ciudad Fluxus ¿Cuál es Ciudad Fluxus? ¿Cuál es Ciudad Fluxus? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí? Gracias Vámonos a Ciudad Fluxus Y me ha dicho es En el centro Pokémon, ¿no? Vale Onda Certera Lo que pasa es que Onda Certera Falla más que una escopeta de Feria No sé yo si me merece la pena Al 100%, la verdad Vale A ver Eh... Vamos Dentro Hola, buenas tardes ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Qué venden? Ahí está Ah, mira Foco Resplandor Foco Resplandor Y no está Onda Certera No está Onda Certera Vale Vamos a pillar Foco Resplandor aquí De hecho tenemos dinero de sobra, eh De... Voltio Cruel igual no me interesa Pero Onda Tóxica puede estar bien, eh Puede estar bastante bien Voltio Cruel es que te haces daño de recoil No sé yo si me renta eso al 100% Vale, ¿qué más? Eh... Tendríamos que ir a pescar Tendríamos que ir a pescar Escamas corazón Vamos a Pueblo Petroglifo Ahí está Metemos... ¿Quién tenía ladrón? Crespo, ¿no? Zangus Creo que era Creo que sí Creo que era Zangus el que tenía ladrón Y nos ponemos a hacer ladrón como malditos energúmenos Y ya estaría Entiendo que el huevo se abrirá ahora En un rato, ¿no? Imagino Imagino A ver Mover Pokémon Eh... Crespo tiene ladrón Sí, tiene ladrón Perfecto Lo quitamos así al mismo Y vamos a pillar Escamas corazón Adiestro y siniestro A ver Debería de pillar 4 o 5 por lo menos La verdad 4 o 5 para poder Eh... Ver Que puede aprender Que puede recordar Mejor dicho Ese Jacinto Ese Hydreigon Que puede ser totalmente determinante Ya veremos A ver A mí es un Pokémon que me gusta mucho Que tiene unas stats brutales Super neutras Que es increíble para... Para... Para un bloque Lo que pasa es que a mí me sigue dando miedo Porque por 4 alada me da... Me da mucho respeto Y cada 2x3 aquí tienen Todos un ataque que no te esperas Entonces, claro Eh... Ahí está el huevo El huevo, amigos Se viene el huevo de Charlie Se viene el huevo de Charlie Cuidadito Cuidadito con el huevo de Charlie Ah, te imaginas que sale un Liquid Ahí está Ha salido... Uh, mira, está guapísimo Quiere salir Shiny, eh Liquid ha salido del huevo Ahí está Eh... ¿Quieres ponerle un mote? Sí Al Liquid que acaba de nacer, eh Wow Charlie 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 Charlie, te lo llevas Charlie, te lo llevas ¿Cómo he salvado? ¿Cómo he salvado los muebles aquí? Madre mía A ver Eh... ¿Qué naturaleza ha sacado Charlie? Charlie Charlie, dame una alegría Bueno en defensa especial Malón en defensa física Es igual que el folly, ¿no? Sale idéntico, ¿no? Entiendo Sale idéntico Bueno Dentro de lo que cabe Pues no está mal Bueno en defensa especial Malón en defensa física Eh... No... Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a poner el repartir Vamos a poner el repartir experiencia Eh... ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Activar Aquí Encender Vamos a encenderlo Que vaya poco a poco ganando Eh... Nivel y experiencia y tal El agua está en la espada No, no Quiero... Quiero... Quiero caña Que vaya ganando poquito a poco nivel Experiencia EFs y tal Y va moviendo Vamos viendo a ver si lo metemos o no lo metemos en el equipo final Porque es que tenemos Pokémon ahora mismo Tenemos un bendito problema Y es que tenemos Pokémon muy buenos Que no, claro No entra todo el mundo Entonces Hay que decidir aquí, eh Hay que decidir muy mucho Vamos 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 Ahí está Salo de sal Que salga Shiny también Sería increíble Ah... No salió Shiny No salió Shiny Pero bueno Por lo menos tenemos un escama corazón Eh... Lo bueno es que son infinitas Lo malo es que Pues es un poco pereza hacerlo Pero bueno Es lo que hay No pasa nada No pasa absolutamente nada Lootis muerto Perfecto Y me das un escama corazón Ahí está Vale, vamos a pillar pues eso 4 o 5, ¿vale? No vamos a pillar mucho más Mira, Charlie sube al nivel 2 Sube al nivel 3 Aprende reducción No sé No sabía yo que el Litwit podía aprender Eh... Reducción, la verdad Vale, vamos a quitarle el objeto Esto es un poco también coñazo Que tienes que ir quitando el objeto Imaginaoslo otra vez Cuando estuve yo aquí Yo solo ahí Dos horas Nada, dos horas no, verdad Estuve 20 minutos Hice 4 o 5 y ya está O sea, me dio una pereza Que me moría por eso precisamente Porque tienes que estar todo el rato pendiente Quitando el objeto Poniendo el objeto Que te pesque Que no te pesque Que te diga que has recogido tarde el sedal Ahora, perfecto Vale, vamos a ver, Lundis A ver, por probabilidad Algún día me saldrá un Shiny en esta serie Yo diría que no, ¿no? Es que ya por probabilidad ya no Ya no da Ya no da para que te salga Un Shiny Pero bueno Es lo que hay Hemos tenido el amuleto Iris Desde prácticamente el principio del juego Y como os dije No se ha notado prácticamente En nada Bueno, no se ha notado nada No se ha notado absolutamente nada Esa proporción, ¿no? Y eso que no he pillado repelentes He intentado no pillar muchos repelentes y tal Pero mira Al final nada Charlie prende polución Ya está al nivel 5 Perfecto Vale Pokémon Crespo Objeto Quitar Tenemos dos Vale La cosa es Iba a decir algo de Charlie Y no me acuerdo que No me acuerdo Se me ha olvidado Se me olvidó Iba a decir algo importante, creo De Del Edwig Ah, sí, la Piedra Noche ¿Dónde se pillaba, tío? Era en Ciudad Luminalia, ¿verdad? Ahí va Relicant De repente Por la carísima, loco Por la carísima ¿Tendrá algún objeto? Vamos a pillarlo, ¿no? A ver si tiene algún objeto En teoría debería matarlo Le sacó 30 niveles No, 50 niveles Ahí está ¿Tiene algún objeto? Fósil raíz ¡Nuevo Pokémon! Fósil raíz ¿Cómo? ¿Quiere aprender qué? Girofuego Eh... Aprendelo, me da igual Me da igual Fósil raíz, ¿cuál es? Nunca me acuerdo de los fósiles Ya lo sabéis Se me han olvidado los fósiles Fósil raíz Lilip Es Lilip Ojo, Lilip Ojo, Lilip ¿Eh? Puede estar bien Un Cradili Podría ser interesante Podría ser interesante Objeto, quitar Hostia, lo he hecho en plan random, ¿eh? No lo iba a hacer Pero digo, ah Yo qué sé Por si acaso tiene restos Tiene, yo qué sé Cualquier objeto, ¿sabes? Hostia Fósil raíz Cuidado, amigo Cuidado, amigo Qué random también Que me haya salido Relicant, ¿no? Un poco Un poco random Que me haya salido aquí Ahora de repente Relicant Cuando siempre sale Lutis Ahí está O sea, tendrá un 90% de posibilidad de Relicant Un 10% Relicant O algo así En fin ¿Cuántas escamas llevo ahora? Llevo 3, ¿no? Con esta Creo que sí Me ha pierdo más Hoy es un capítulo de transición Evidentemente Un capítulo de preparación De cara a esa calle Victoria Y Liga Pokémon sobre todo Escama Corazón Ahí está Perfecto Galex ayer me dijo El combate contra Serena Que es bastante más complicado De lo que yo me pienso Por lo que me ha dado a entender No tiene a Miaustic Lo cual Me sorprende bastante Porque lo tiene Toda la serie Y ahora de repente no lo tiene No sé si a lo mejor Se ha podido confundir Galex O es así Seguramente Tenga razón No digo que se haya equivocado Pero Me parece raro Me parece raro Cuanto menos El hecho de De que no tenga ya A Miaustic Cuando ha sido su Pokémon El que la ha acompañado Durante toda la serie Y aparte con tenacidad Miaustic es God Y pega súper fuerte Y demás Entonces Me parece raro La verdad Ahí está Vamos Me ha dicho por ejemplo A ver Clefable Delphox ¿Qué más? Dragonite Celebi Scythor Y Mega Kangaskhan Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y seis Me parece raro Me parece bastante Bastante raro Pero bueno ¿Le quita el objeto? A Crespo Creo que sí, ¿no? Dime que sí, porfa Dime que le quita el objeto O acabo de perder el tiempo Ay Ay Ah, se lo he quitado Se lo he quitado Vale, un loop this más Y ya está Y mira, Charlie sigue subiendo Al nueve Ahí está Perfecto Perfecto Vale Una más Caña Epa No, no, no Quita el objeto Quita el objeto No seas imbécilo No seas imbécilo Crespo Objeto Quitar Vale Teníamos el huevo suerte Para que gane más experiencia aún Y sea más rápido El leveleo así Que obviamente lo tendré que levelear yo con caramelo Luego, o sea Pero Por hacerlo más rápido Eh No sé si me Es que a mí no me suena haber tenido aquí en este juego Un huevo suerte, la verdad Yo diría que no 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 tenemos ningún huevo suerte No tenemos ningún huevo suerte Pues nada Vale Eh Nada Vamos a pescar Y ya está Uno más Nos vamos Y volamos Hacia lo de Lo de recordar movimientos Y va moviendo, ¿no? Va moviendo Tenemos sofoco Creo que sí, ¿no? Teníamos la de meter sofoco Que estaba Es clave Así que bien Vamos No pesca Que no pesca Que no pesca De verdad Que no pesca Vale, sí que os pediría una cosa Que nadie me spoilee con los Pokémon De la Liga Pokémon Pero sí que me digáis el nivel El nivel exacto De los De los súbditos O sea, de los De los Joder, no me sale De los alto mando Y de la campeona ¿Vale? Los niveles exactos Para Para yo Eh Saber hasta qué punto puedo levelear o no ¿Sabes? No es lo mismo que estén al 81 Que estén al 84 ¿Sabes? Yo quiero ir evidentemente Pues si por ejemplo Están al 85 Todos los alto mando El máximo Pokémon del alto mando Todos están al 85 Yo por lo menos Si con todo mi Pokémon del 84 Que a lo mejor Cuando llegue al cuarto Alto mando Tengo algún Pokémon Al 86 O al 87 Bueno Lo siento No puedo hacer otra cosa ¿Sabes? Pero por lo menos Que estemos ahí bien de level Y que luego para la campeona También pueda yo levelear En condiciones Y podamos estar bien preparados ¿Vale? Eso sí que lo pediría Pero no me spoilees Porque no quiero Spoileo ¿Vale? También decirme el tipo Aunque creo que eso Me lo ha comentado alguien En los comentarios Me había dicho Mira ves Eh Ruizu El alto mando es tipo fuego Agua, acero y dragón Luego la campeona Es mixta Eh Tipo fuego Agua, acero y dragón Ahí ya más o menos Podemos preparar algo Podemos preparar algo En consecuencia ¿Ves? Con eso sí Me decís los niveles Y yo ya preparo Pues el equipo Obviamente también podéis opinar vosotros ¿Qué equipo llevaríais? Aunque sepáis Los Pokémon que tienen No me spoileéis Pero bueno Me podéis decir también Pues yo llevaría este Yo llevaría el otro Tal Eso sí Pero me refiero Que no me gustaría Spoilearme Por el hecho de que Es lo último ya O sea que acabamos Aquí acabamos con todo Entonces es importante Que vayamos Que vayamos así ¿Sabes? Que vayamos bene Vale vamos a quitarle La esquema corazón La última Ahí está Quitamos Perfecto Vamos a meter a A nadie Vamos a revivir el Fossil Ya que estamos Mover Pokémon Zangus Crespo Ahí está Lo vamos a poner aquí mismo Ahora meteremos a Silar Para volar Y en principio ya está Nos vamos ya a la calle Victoria Lo que no sé si es demasiado arriesgado Llevarme a Al Lidwig Era aquí ¿no? Era aquí No sé si es demasiado arriesgado Tío Pero es que vale belear muchísimo Y súper rápido Tío Porque claro Nos van a dar un montón de nivel De experiencia Aquí es donde estudiamos los fósiles Ahí está Quiero recrear Un Fossil Raid Hemos tenido Hemos tenido a Lidlip En esta serie Yo diría que no Era Tirantro El Fossil que nos dimos Y ya está O sea que nos dieron Y ya está Vale A ver Era el Fossil que me ha dado Y ahora vuelvo a ser un Pokémon Es un Lidlip Cuídalo bien Ahí está Tenemos un Lidlip Totalmente legal Podríamos decir A ver Tampoco va a ser imprescindible O sea que No pasa nada ¿Quieres poner un mote? Sí A ver Creo que había comentado Alguien más Que no tenía mote ¿Verdad? Jesús Escobar 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 Ahí está Se lleva este Lidlip Que en principio no entrará Pero bueno ¿Quién sabe? No, no, no Tengo fósiles No tengo fósiles Vale A ver Escobar Nivel 25 ya Interesting Ha salido neutro Ha salido neutro Que no está nada mal Tampoco Buena defensa especial Buena defensa física Los ataques no están mal La velocidad es lamentable Evidentemente No está mal Este Lidlip Quizá Lo levelé De cara a la liga Pokémon O a la calle de Victoria No sé Cuando tenga un rato libre yo Lo levelearé Fuera de cámara Me refiero Y vemos Vemos y valoramos A ver qué tal Vale Lo vamos a mover aquí Vamos a meter a Lidlip ahí Y ya estaría Nos vamos con Dragonite Directamente a A la calle Victoria No sé si quedarme Es que no sé si es muy arriesgado Ir con este pavo Con el Lidwick Ah no Teníamos que ir a recordar Movimientos imbécil Claro, claro, claro Si lo he dicho Si lo he dicho Perdón, perdón que soy imbécil Sí, soy imbécil Aquí quieres que te gane Eh, pueblo fresco Pueblo, pueblo fresco Aquí está No vamos a pueblo fresco Yo lo siento porque el episodio sea así Pero evidentemente Esto hay que hacerlo Y hacerlo fuera de cámara No tiene gracia O sea, sinceramente Por lo menos para mí No tiene gracia No tiene gracia Así que No me mola No me mola Vale Vamos a meter a Hydreigon ahora Vamos a meter a Jacinto La piedra noche de la ciudad luminalia, tío Ahora que lo pienso Creo que sí Creo que sí Estoy casi, casi seguro Vamos a meter a Jacinto en el equipo Lo metemos por Arnaiz mismo de momento Claro, el problema es que Arnaiz se quedaría fuera, tío Eso me parece injusto Arnaiz que ha estado toda la serie Que se quede fuera ahora Porque hemos encontrado en Hydreigon Claro, es que hay que tener en cuenta eso también, eh Que hay Pokémon que han estado aquí desde el principio Igual que Roni, tío Es que a Roni yo lo debería de meter Es que lo debería de meter A ver, vamos a recordar movimientos con Jacinto A ver ¿Qué movimiento quieres que recuerde? Tenemos testarazo Fuerza bruta Tierra viva Interesante Cola férrea Enfado Eructo Triataque Furio dragón Triataque, cuidado, eh Foco energía Mordisco Golpe Cabeza Dragoliento Rugido Triturar Atizar Pulso dragón Ya está Solo esto Vale, pues pulso dragón por carga dragón 100% Ahí está Una mierda de ataques, ¿no? Un poco Un poco ñocle esto, ¿no? Un poco Un poco ñocle, ¿no? No puede aprender nada especial de tipo siniestro Rarillo, ¿no? El pulso hombrío La tierra viva puede estar bien Mordisco Triturar Y ya está Porque no recuerda nada más, tío Este pavo Menuda mierda de ataques, tío No me interesa ninguno, prácticamente O sea Tierra viva Me puede interesar Porque es especial Pero ya está Obviamente lo quiero hacer más especial Porque tiene más ataque especial Ya que estamos Aprovechamos O sea Voy a quitarle cara a susto Le enseñamos Foco resplandor Para los hadas Y ya estaría, ¿no? En principio Yo diría que sí Vamos a ver Bolsa Por MTs Vale, a ver Puño fuego Protección Evidentemente Esto sí Esto hay que dárselo a Jacinto Cien por cien Cien por cien Se lo tengo que dar Protect Ahí está Le quitamos Bozarrón mismo Eso es especial, ¿eh? Ahora que lo pienso Bozarrón Podría ser interesante Bozarrón Pero es que tampoco me interesa Del todo, la verdad No me interesa Del todo Y luego, pues Podemos enseñarle Surf Acróbata Pero es físico Rayo Colpe bajo Voltio cambio Brillo mágico Espacio raro Imagen Doble equipo Sofoco Poder oculto Paz mental Rayo Hielo Foco resplandor Onda tóxica Vale, pues Foco resplandor Le enseñamos Foco resplandor A Jacinto Y de momento Eso sería el Mobset No me acaba de convencer Mucho, la verdad Me parece raro, ¿no? Que no pueda recordar Nada de tipo siniestro Especial Parece un poco Un poco LOL, ¿no? No tiene mucho sentido La verdad No lo acabo de entender Yo eso mucho Pero bueno Le enseñamos ese Mobset de momento O sea, le ponemos ese Mobset de momento Y ya veremos ¿Qué hacemos? No sé Me acaba de Echirrear un poquito Eso, eh Me acaba de Echirrear un poquito Pero bueno Vale Pokémon Silar Volar Hacia Ciudad Novarte Que era aquí Ciudad Novarte Y nos vamos Hacia la calle Victoria Ahora ya sí Eh Lanzallamas Me había dicho Donde se conseguía Si lo entrega la bruja De Ciudad Fluxus De 11 a 6 de la tarde Es que no Me tengo que acordar Tengo que hacerlo fuera de cámara Si me tengo que acordar Porque siempre grabo Por la mañana temprano Entonces Complicado Complicado, la verdad Y la onda certera No sé dónde está No tengo ni idea No tengo ni idea Mover Pokémon Vamos a Meter a Hiroki 100% Entra Hiroki Por Silar Y Arnaez Por Hydreigon De momento En principio Dejo a Litwick Pero Me he arriesgado esto Bueno, debería ir Hacia Luminalia A la que pienso Espérate, tío Claro, se me ha olvidado Perdón, perdón, perdón Tengo que pillar la piedra noche Para poder evolucionarlo Cuando toque Eh Vale, vamos a volar un momento Vamos a meter a Silar Vamos a volar Pillamos la piedra noche Y ya está Y con esto y un bizcocho En principio estaría todo Nos vamos a la A la calle Victoria No sé si es jugármela demasiado, tío Ir con Litwick Sin evolucionar, eh Eh, no Silar Silar, vuelo A Ciudad Luminalia Claro, ¿dónde es? No sé Vamos al centro Vamos al centro de la ciudad Y pillamos un taxi Porque no me acuerdo Era, ¿cómo se llamaban las tiendas, no? Algo de Piedras o algo así, ¿no? Boutique de piedra No sé, no me acuerdo Cómo se llamaba, la verdad No te hacía sentido boutique, ¿no? Porque eso es de ropa, creo No sé Taxi 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 ¿Dónde hay un taxi? Güere, güere Bueno, no, claro, aquí no Ese hombre Ese hombre que hay ahí Por la carísima Me ha parecido raro, eh Plaza Rosa Tengo que salir aquí, ¿no? A la calle Tengo que salir a alguna avenida La avenida A ver, por aquí Por aquí ¿Hay taxis aquí? ¿Están en huelga? Taxi Ahí Vale Ya hemos llegado Ya hemos llegado el taxi Taxista Manolo Sí, sí, sí Me vas a cobrar lo que te salga de las narices Eh, tiendas Ah, mira, sí Boutique de la piedra, ¿ves? Sabía yo que me sonaba Sabía yo que me sonaba Eh, sí Llévame, llévame Si me vas a cobrar lo que te salga de las narices Te van a cobrar dos mil o tres mil pavos, seguro Tranquilamente Tres mil quinientos Por ejemplo A mí una estafada me acaban de pegar Qué barbaridad Qué barbaridad Vale, hola Mira, ahí tiene todas las piedras expuestas Comprar Piedra noche Ahí está Tengo una ¿Tengo una? Llevas una Seré imbécil Acabo de perder el tiempo Me acaban de estafar Tres mil quinientos pavos ¿Para nada? Está feísimo Está feísimo eso, eh Feísimo, tío Silar Vuelo Nos vamos de nuevo Hacia Eh, ¿puedo ir aquí? No, no Va, pues nada Bueno, da igual Si tenía que cambiar de Pokémon Tenía que cambiar el equipo de Pokémon Así que no pasa nada Vale, pues vamos a la calle Victoria Ahora ya sí, en principio Sin ningún tipo de miramiento Pensaba que hoy haríamos el combate contra Xenera Pero evidentemente No lo vamos a hacer Porque si no el vídeo se va a quedar Excesivamente largo Y tampoco quiero yo Eh, estirar mucho el chicle ¿Sabes? O sea, no No me apetece La verdad No me apetece hacer el vídeo tan largo Porque últimamente estamos haciendo los vídeos muy largos Y yo sé que Hay gente que sí Pero hay gente que no Tampoco puedo contentar Contentar, perdón A todo el mundo Pues evidentemente Tenemos que ir Eh, tirando de un lado a otro, ¿no? Más o menos Eh, unos sí, otros no A ver Según me dijo Galex O según entiendo yo Porque no me ha dicho con quién empieza Tiene a Clefable Que entonces Arnaez Ni de Blastoise Entraría Herugi Por ejemplo de primero, ¿no? Por si acaso Charlie, si tuviéramos el huevo de suerte Le belearía el doble Pero no tengo el huevo de suerte Yo no sé por qué O sea, me sonaba que sí Pero recordaba que no Y efectivamente era que no Pero no sé por qué Me suena a mí Que sí que tenía el huevo de suerte La verdad No tengo ni la menor idea Pero bueno Vámonos Eh, podríamos hacer algún combate Por lo menos para hacer algo, ¿no? Eh, eso sí que estaría bien Hacer un combate Aunque sea Y probarnos un poquito Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo que el late week Pues se levele El solito Y también vaya ganando EPS Aunque sigue siendo Que lo vamos a Lo vamos a entrojar Muchísimo Evidentemente Evidentemente Eso lo sabemos Todos 100% Porque aquí van a estar 32 nives Todo el mundo Y va a ser bastante complicado De ello, la verdad Ojalá me salga Haunter Shiny Para tener un Gengar Para poder tener un Gengar ¿Era esta? Contra Ay, necesito surf No me jodas No me jodas Que voy a necesitar surf No me jodas Es obligatorio Yo solo quiero disfrutar De la compañía de los Pokémon Pero todo el mundo Viene a retarme Por eso me he retirado Aquí Ahora vienes tú A tres cuartos De lo mismo Madre mía En serio ¿Cinco Pokémon? Weavile Vale Lo bueno es que me lo cargo Lo malo Es que puede tener Onda certera Bueno, no No tendría sentido Onda certera Nada, da igual No me mata No me mata O sea que Y yo lo mato 100% Así que Cuervo pesado Patada baja Encima No me quita Ni la mitad de la vida Y tiene vida esfera Chaval Cuerpo pesado Y hasta luego Gracias por venir Ala Gracias por venir Hijo A ver la experiencia Que se lleva Bueno, Hiroki también Se va a llevar un huevo De experiencia 2139 Ahí está Nivel 80 ya Para Hiroki Más 600 defensas Va a tener 400 defensas Es una locura Charly sube al 11 Ahí está Charly sube al 12 Charly sube al 13 Quiero aprender tinieblas Nah, si es que No sé ni para qué Estoy recordando movimientos O sea, aprendí movimientos Y no me sirven para nada Staraptor Vale, metemos a Rosa Tranquilamente Wind de calma Rosa con fuerza Y fuerísima ¿Puede tener algo de tipo Lucha Staraptor? Creo que sí, ¿no? Puede tener a Bocajarro Puede tener a Bocajarro Pero bueno, tengo La robustez sin mega evolucionar Así que Me da igual Eh, fuerza Ah, tenía corte Es verdad Lo he leído antes Mira, Bocajarro Lo he leído antes Es verdad que tenía corte Con Agron Ah, mira No llega ni a la robustez Espectacular Tenía corte con Agron Y podíamos haber pillado Esos objetos, tío En fin Es lo que hay Fuerza Lo mato Perfecto Me bajo la defensa Y la defensa especial Lo cual no me interesa mucho Pero bueno Eh, 1700 puntos de experiencia Charly sube al 14 Charly sube al 15 Vale Liki, Liki Liki, Liki Ledesma Ledesma tipo Tipo normal Liki, Liki Y Ledesma tipo lucha Los debería de reventar Con la vida esfera Y una Bocajarro, ¿no? Pero lo voy a hacer Demolición por si acaso No me hace cosa Que se me líe la cosa Y luego el Pokémon Que viene detrás Sea bueno también Para Ledesma Y me la líen Demolición Se va más rápido 100% A ver lo que le quita A ver lo que le quita Lo mata, lo mata, lo mata Vale, lo mata Lo mata sobradísimo Con la vida esfera Es que este Ledesma Con vida esfera Es una locura Es una absoluta barbaridad, tío 1400 de experiencia Charly sigue subiendo de nivel Perfecto Quiere aprender fuego fatuo Eh, no me interesa Es que me da igual Si no te voy a poner Ese ataque al final O sea que no No me interesa Serperior No tengo nada dragón Pero tengo a Gio Tengo a Gio con brillo mágico Serperior es planta dragón Y recordad que tiene Lo de ¿Cómo se llamaba, tío? Respondón Si me hace llueve hojas O me hace Bueno, lo otro no me lo puedo hacer Como el Tadrako no me lo puedo hacer Si me hace llueve hojas Se sube el ataque especial por dos Cuidado Vamos a hacer el brillo mágico De primeras Míralo Lueve hojas Como tenga respondón Me cago en toda su vida Me cago en toda su vida Tiene respondón A tomar por cleta la biciculo Cuidado ¿Lo matas? Dime que sí Lo mata Vale, vale, vale Hubiera sido un problema Serperior En por dos Cuidado Cuidado, cuidadín Charlie sube el 17 Sube el 18 Bien, Charlie Bien Poquito a poquito Suave, suavecito Mamá, cómo me ha dejado Gio Qué barbaridad Eh, Jellisin Tipo fantasma Agua Jellisin Hostia, el tipo agua No tengo nada Contra el tipo agua El tipo agua Me molesta un poquillo Va a hacer tajumbrio Con este Que tiene la garra afilada también Y este sí que suele hacer Críticos Arnael Arnael lo tenemos domesticado Para que haga críticos De verdad No como los demás Tajumbrio Seguimos más rápidos Ah, no, es más rápido No me jodas Rayo Hielo Aguanta Arnael aguanta No, tiene que aguantar Tiene que aguantar Aguanta, aguanta, aguanta muy bien Aguanta bien Tiene vida esferal también En serio Tajumbrio Ale crítico, ale crítico, ale crítico Muerto Golpe crítico ¿Ves? Es que Arnael sí Arnael sí que sabe hacer críticos Es increíble Cómo tanquea Cómo tanquea Arnael tú Cómo tanquea Rayo Hielo Es una locura Es una locura A ver Sí que digo que no tenía esta bajada ni nada Pero bueno Podría haber sido complicado Vale Pues sí Es obligatorio hacer surf Me cago en la concha de su prima, tío Es obligatorio hacer surf O sea que mañana Voy a tener que meter a Hydreigon Obligatoriamente Para tener a alguien con surf Es que a Ledesma no le voy a dar surf Tío, es una putada Porque entonces Cascada no me sirve para absolutamente nada Eso, meter a alguien por Charlie Charlie debe leerlo fuera de cámaras Pero tampoco sé si me rentan 100% Hostia, es obligatorio ¿Alguien me puede decir Qué MOs aquí son obligatorias? Para saberlo Para mañana tenerlo más o menos todo previsto Y que no tengamos que hacer esto ahora mismo A ver, iba a ir a curar igualmente ¿Sabes? Pero ya me entendéis, ¿no? Para ir ya preavisado y saber Que necesito fuerza Necesito esto, necesito lo otro Para saber más o menos Y pues intentar Darle esa MO a cualquier Pokémon Que pueda Que no me moleste mucho ¿Sabes? Que no me estorbe luego De cara a los combates Porque si luego tengo que hacer combates Y voy a tener Mierda de ataques Porque tengo que meterle MOs a todo Pues la verdad es que va a ser un poco Oñocle Un poco, poco Oñocle, la verdad Vamos a curar Para mañana Ya sí que sí Ya no hay escapatoria A no ser que me pongáis otro comentario Así como el de El de Joder Jacinto Dios, me sale tu nombre El de Jacinto Que evidentemente me ha hecho Moverme Un poquito de la ruta Que teníamos prevista Y demás A ver ¿Qué podíamos meter aquí? Para enseñarle surf Está Hydreigon Que puede aprender surf Y que no le viene mal Porque es especial Pero claro Si necesitamos Fuerza Tenemos Si necesitamos corte Tenemos Si necesitamos Cascada Tenemos Si necesitamos Ya está, ¿no? Yo creo que sí Lo que pasa es que claro Es que si meto a Hydreigon Tengo que quitar a Arnaez Porque si dejo a Hydreigon Con Con Arnaez Es debilidad Al Al Hada Tanto Poliwrath Como Arnaez Como Hydreigon Y Hydreigon por 4 No me renta No sé qué hacer No sé qué hacer También te digo Tipo Hada Solo nos ha salido Mr. Mime Ya está, ¿no? No hemos tenido tipo Hada En toda En toda la serie Quitando Mr. Mime Que fue totalmente clave Y que está siendo totalmente clave Claro Pues sí Mañana tendría que meter a este Porque Cloyster es físico Aunque bueno Cloyster seguramente No la acabe utilizando A Neosol Es probable que no la acabe utilizando Pero sí Yo creo que podría meter a Hydreigon Sin protect Y meterle surf O quitarle Fuego Resplandor Y meterle surf Me da igual Y quitar a Arnaez Y entonces Si quito a Arnaez Igual quitar a Lidwick Por Ronnie Para tener otra combinación de tipos Diferente Que nos pueda Venir bien Creo que esa sería La clave ¿Cómo está este de números ahora? Mira 27 defensas Las dos Y 29 de ataque especial Que está bastante bene Naturalidad amable Yo creo que era la misma ¿No? Que tenía Folly Yo creo que sí Me suena que era malo en una defensa Y bueno en la otra Me suena que sí Así que no está mal De momento está bastante neutro Luego obviamente Todavía le quedan 60 o 70 niveles Para ver Igual mañana tenemos a Chandler Ahora que lo pienso Igual me caliento ahora en un rato Me pongo a levelearlo Fuera de cámara Lo chito Y le pongo su moveset Original en principio Que no me acuerdo cual era Era sofoco Protect Bola sombra E infortunio Creo ¿No? Por si se quemaba o algo Creo que sí Pero bueno Igual para mañana Ya lo tengo Leveleado Y tendríamos Un fuego fantasma Tendríamos Alguno dragón Eh Roca cero Lucha agua Acero tierra Igual demasiado Eh acero Si que es cierto Igual quitar a Agron Pero Agron tiene corte Bueno pero Tiene fuerza Bueno no Pero tenemos Stylist También con fuerza Igual quitar a Rosa Un momento Para no tener tantos Tipos iguales Metemos a Ronnie Metemos Puedes que no se caer Tío Es que Surf Lo podrá aprender Cloister seguro Eh Hydreigon seguro Creo Y Cryogonal a lo mejor Pero creo que no Creo que Cryogonal No lo aprendía Ojo con Ojeda Ojo con Ojeda Porque igual de cara A la liga Pokémon Acaba entrando Si que es cierto Que me gustaría utilizar La mayoría de los Pokémon Que nos han ido acompañando Durante toda la serie Que no son pocos Yo creo que se merecen Estar en esa liga Pokémon Yo creo que Hiruki Rosa Arnaez Gio Ronnie Se merecen estar El problema claro Que ya te limita O sea ya puede entrar uno más Como mucho Entonces Es un poco Un poco limitante Pero yo creo que Esos Pokémon Merecen estar en la liga Pokémon De todas formas Hay que centrarse En la calle Victoria Mañana En principio repito Se viene Combate Contra Serena Combate Tocho No se si combate Es lo último Que se hace en la calle Victoria A mi no me suena Que sea lo último Que se hace en la calle Victoria Pero si es lo último Pues evidentemente Marcará un antes y un después Como ya sabéis Tenemos tres vidas Más la vida cero Importante No perder Ninguna vida Porque si no En la liga Pokémon En el alto mando Podemos perder una Dos vidas Aunque luego Pues sí que es cierto Que nos vamos a tener Que enfrentar Con uno menos O con dos menos Que los demás Pero Se podría hacer La cosa es Que no muera nadie Antes de la liga Pokémon Y ya que en la liga Pokémon Pues si tienen que morir Cuatro Pokémon Que es el máximo Mentira Tres Pokémon Que es el máximo Porque cuando muera el cuarto Ya se acaba Que por lo menos Tengamos una chance Tengamos una chance Y podamos hacer algo Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento por haber sido O por haber hecho Mejor dicho Un capítulo de transición Pero creo que era Estrictamente necesario hoy Así que Espero que os haya gustado igualmente Y nos vemos Mañana con más